muy buenos días chicos qué tal cómo están nuevamente estamos aquí en la plataforma del vanguard room para seguir con el desarrollo de los temas en esta oportunidad tocaremos dentro del curso de razonamiento verbal el tema de las oraciones incompletas en su primera parte si recordaremos un poco lo que es su definición su estructura cómo están conformados esos tipos de ejercicios ya que normalmente aparecen dentro de las preguntas de aptitud académica dentro de los exámenes de admisión y también trabajaremos algunos tipos de ejercicios para que la próxima semana en su segunda parte veamos los criterios principales de solución entonces vamos a iniciar nuestra clase de esta cuarta semana para hablar del tema de las oraciones incompletas hay que conocer algunos aspectos con respecto a este tema importantísimo ya que compete lo que es el estudio de las oraciones y entendemos que una oración es un enunciado que expresa una idea completa más allá de estar formado por una palabra un conjunto de palabras expresa una actitud del hablante en este caso un ejercicio de oración incompleta el autor tendrá una intención con respecto a lo que dice de allí a tomar en cuenta uno de los criterios ya que se tiene que analizar para poder encontrar una solución respectiva el criterio semántico que vamos a ver más adelante este es este tipo de ejercicio pueden ser comparados con un juego de rompecabezas verbal siendo su propósito básico el de restaurar el sentido original de una determinada construcción gramatical las oraciones incompletas en sí plantean una amplia gama de situaciones sobre múltiples temas materias o circunstancias no sin embargo el ejercicio de razonamiento verbal llámese oraciones incompletas no pretende solamente evaluar el conocimiento de los temas que se vayan a tocar sobre historia geografía literatura anatomía religión sino que lo más importante es la finalidad ya de calibrar o medir tu capacidad para poder restaurar el sentido de un sistema gramatical incompleto ahora si bien es cierto el propósito principal es completar la oración pero también creo yo como docente que uno de los puntos más importantes es el aprendizaje de diversos temas que se desarrollan dentro de estos ejercicios y un plus que le puede dar a cualquiera de ustedes es tener un conocimiento previo con respecto a los temas que se van a ver si uno es un buen lector y ha ido desarrollando lecturas de manera constante hasta la fecha de diversos temas de diversas ciencias pues puede encontrar en alguno de los ejercicios mucha similitud con lo que hayan podido leer y de esta manera va a ser un poco más sencillo el desarrollo del mismo porque va a tener un conocimiento previo los ejercicios de oraciones incompletas que se formulan en las diversas pruebas de razonamiento verbal utilizan como base generalmente oraciones compuestas adecuadamente enlazadas y con dos espacios en blanco aunque hay universidades que toman en consideración tres o cuatro los contenidos de los ejercicios ya no giran en torno a frases conocidas o corrientes bueno esto es relevante porque podemos encontrar algunos ejercicios dentro de algún examen de admisión de alguna universidad particular sobre todo planteados gracias a tal vez un refrán o una frase popular muy conocida pero es poco lo que se ha podido notar de ello de modo que oraciones de contenido trivial que se asemejan a expresiones de cliché son inadmisibles como les dije posiblemente podamos encontrar en algún examen de admisión de alguna universidad particular normalmente San Marcos no considera este tipo de este tipo de de enunciados de de oraciones cliché ya que se centra básicamente en temas en temas netamente científicos por lo tanto después de haber hablado un poco sobre lo que es un ejercicio de oración incompleta y que es lo que busca en sí podemos decir que este ítem o estos ítems están formados por pequeños textos a los cuales se les ha suprimido de manera deliberada intencional uno o más elementos en este caso palabras que podrían ser adjetivos sustantivos o verbos en algunos casos debiendo el propósito es restablecer el sentido de la expresión escogiendo la palabra o palabras más adecuadas de una relación de cinco opciones esto es relativo porque lo que busca el ejercicio es medir tu capacidad para poder completar entonces un requisito básico es evitar mirar las alternativas uno mismo debe de plantearse sus posibles respuestas tomando en cuenta el conocimiento previo que tienes del tema y con la ayuda de un buen diccionario para encontrar esos esos indicios o palabras claves escucha lo que digo desde este momento y grávate esto indicios o palabras claves porque en todo ejercicio de oración incompleta así como el de conectores hay indicios o palabras claves que te van a ayudar a poder completar rápidamente un ejercicio porque no solamente para ti futuro postulante no se trata de de desarrollar el examen y de tener conocimiento sino de realizarlo en la menor brevedad posible el tiempo es tu enemigo porque así como tú hay muchos que van a postular y así como tú hay muchos que van a medir su tiempo entonces aquí a partir de ahora si es que no lo has entendido el tiempo es muy importante muy importante para tomar en cuenta luego de haber tú analizado con la posible respuesta recién vas a compararla con las alternativas que aparecen que son 5 ahora bien la estructura que presenta en sí está basada en un enunciado ok a la que se le ha quitado de manera intencional dos o más palabras dos o más términos y un conjunto de 5 opciones o alternativas 4 de ellas distractores y una de ellas la respuesta si hay algo más fuerte que el hierro y más duradero que el granito es la palabra de un hombre honrado estaríamos con este par de palabras completando el sentido lógico y la coherencia textual y semántica de este enunciado el propósito vuelvo a repetir es completar si completar este enunciado desarrollando capacidades dentro de ti capacidades con respecto a relacionar con respecto a discriminar términos delimitar conceptos y completar en este caso con aquel o aquellos términos adecuados y que se adapten al al contexto en que se presenta el enunciado aquí también entra el tema de lo que es los sinónimos contextuales o sinonimia palabra exacta dentro del contexto como vamos a ver en algunos ejemplos más adelante ok entonces básicamente la estructura presenta dos partes un enunciado que está formado por la parte conocida que lo expresado y la parte desconocida que está señalada con puntos suspensivos y las opciones dentro de ellas una respuesta y cuatro distractores en esta primera parte del tema vamos a ver qué tipo de ejercicios de oraciones incompletas se pueden encontrar en un examen de admisión tomando en cuenta la estructura o estructuración de los mismos tenemos oraciones incompletas de un solo complemento a este tipo de oraciones incompletas solamente le falta un término ejemplo como es mejor que 10 culpables falta un término antes que un solo inocente sufre esta frase pertenece a un término muy utilizado en el derecho penal la llamada fórmula de Blackstone también conocida como ratio de Blackstone es un principio que establece que es mejor que 10 personas culpables escapen a que un inocente sufra y es aplicable generalmente para declarar inocente a una persona en muchos de los casos tomando en cuenta las evidencias presentadas entonces aquí la respuesta que completa el mejor sentido del enunciado es la alternativa B es mejor que 10 culpables sufran antes que un solo inocente perdón es mejor que 10 culpables sufran no creo que me he equivocado ¿no? si me he equivocado es mejor que 10 culpables escapen si esa es la respuesta antes que un solo inocente sufre ok con esta alternativa con esta palabra estaríamos completando este enunciado o principio utilizado generalmente en en la carrera de derecho o dentro de la rama de la del derecho civil y penal el segundo tipo de oración incompleta según su estructura es de dos complementos a este tipo de ejercicio hay que agregarle dos términos o frases en nuestra cultura el mundo de la palabra escrita es una injustificada de información y desarrollo ¿no? analizando la estructura del enunciado y adelantándonos un poco a los criterios que se toman en cuenta para su desarrollo aquí tenemos que hallar aquellas palabras ¿sí? o indicios claves que nos van a ayudar a poder entender mejor el sentido del enunciado y poder encontrar rápidamente una respuesta veamos lo siguiente ¿no? a ver en nuestra cultura hablamos de la cultura la cultura es un conjunto de legados ¿no? folclore y todo ello el mundo de la palabra escrita es una injustificable de información y desarrollo ¿ok? información y desarrollo ¿por qué? entonces aquí la palabra correcta podría ser ¿de dónde proviene esto ¿no? ¿no? un origen sí efectivamente estamos hablando de una fuente ¿no? en nuestra cultura el mundo de la palabra escrita es una fuente no creo que sea realidad o capacidad o norma o inspiración ¿no? es una fuente ¿ok? la palabra escrita es una fuente injustificable de información y desarrollo ¿por qué? porque ese tipo de ese tipo de lenguaje nos va a ayudar a poder ¿sí? a poder aplicar esto de aquí entonces la respuesta a esta pregunta sería muy simple en nuestra cultura el mundo de la palabra escrita es una fuente injustificable de información y desarrollo humano por lo tanto la respuesta a la pregunta número 2 ¿sí? o al tipo de ejercicio de oración incompleta de dos complementos es la alternativa C y el tercer tipo es la de tres complementos a este tipo de oración incompleta le faltan lógicamente tres términos en el ejemplo la etapa es una edad ¿ok? palabra clave indicio edad etapa edad estamos hablando de etapas del desarrollo humano ¿ok? muy sencillo ¿sí? de y aquí hay una coma aquí hay una pausa la retorna en recuerdos y anécdotas retorna si hablamos de retornar entonces estamos hablando de una etapa muy avanzada efectivamente entonces podríamos analizar lo siguiente cenil podría ser nuestra respuesta a la primera histórica no va pues es algo ilógico no concuerda juvenil menos porque en la etapa juvenil no retorna los recuerdos y anécdotas ¿no? crítica menos de la ancianidad podría ser también nuestra respuesta pero parece que no se ajusta este término dentro de este contexto ¿no? la etapa de la ancianidad es una edad de recuerdos la tristeza retorna tristeza ok creo que me quedo con la C vamos a ver la etapa cenil y tenemos como cenil dentro del contexto abg es ok dentro del contexto porque hay que analizar el contexto que si bien es cierto cenil es un estado es un estado de toda persona anciana no toda persona anciana es cenil porque es una etapa donde se pierde muchos muchas habilidades a esa edad ok por desgaste de tiempo se van perdiendo entonces entendemos como cenil apropio de la vejez o que tiene relación con este periodo de la vida de una persona ok entonces dentro del contexto sería ¿no? perdón la etapa cenil es una edad de nostalgia ¿si? y entendemos la nostalgia como un sentimiento de anhelo por un momento situación o acontecimiento pasado ¿ok? entonces la etapa cenil es una edad de nostalgia la felicidad retorna exactamente la respuesta a la alternativa C al tipo de oración incompleta de tres complementos ok entonces ya hemos empezado a utilizar algunos de los criterios que normalmente se llevan a cabo para el desarrollo de este tipo de ejercicios muy sencillos a propósito ahora vamos a desarrollar unos cuantos ejercicios y que estaremos complementando dentro de las clases en vivo que se llevan a cabo los días jueves perdón miércoles y jueves vamos a empezar con la número uno dice cada vez que algún peligro se en los lugares más insospechados entonces si yo veo un peligro ¿qué hago? no lo voy a enfrentar ¿no? tal vez huya o me esconda ¿sí? entonces creo yo que analizando las alternativas o más que alternativas colocando yo mis propias alternativas cada vez que veía intuía ¿sí? algún peligro se escondía podría ser se refugiaba se ocultaba claro en lugares en los lugares más insospechados entonces de acuerdo a ello la respuesta sería la alternativa ¿no? cada vez que advertía algún peligro se escondía en los lugares más insospechados tendría que analizar cada una de las alternativas pero como estamos en un nivel como para quinto año secundaria yo creo que hay que ir de frente con la respuesta ¿no? si hay por ahí alguna otra alternativa que usted guste pues en clase en las clases en vivo estaremos discutiendo para poder deslindar cuál es la respuesta más adecuada pero siguiendo los criterios y las pautas que tienen que ver con este tipo de ejercicio y sobre todo sobre todo vuelvo a repetir que es muy importante más allá de los criterios el conocimiento previo que se tiene de los temas pues vas a encontrar la respuesta de manera rápida dos al irse acortando el qué cosa tiempo ¿no? claro tiempo fijado su prisa iba aumentando proporcionalmente tiempo el tiempo está relacionado con el plazo porque un plazo es un tiempo señalado para hacer algo ¿no? entonces aquí así rápidamente la respuesta a la alternativa C que es la que más se adecua al sentido de la oración vamos con la D ¿no? si al irse acortando el horario fijado no pues no su prisa iba aumentando proporcionalmente ¿por qué la prisa? por el tiempo señalado que se está terminando ¿no? vamos con la número 3 su actitud su actitud fue la razón de que los proyectos se a ver causa ¿sí? para que suceda algo ¿no? no, no no estamos hablando de conectores sino que el sentido de la oración nos da una causa y una consecuencia ¿no? entonces analizando podría ser dos de las posibles respuestas aquí ¿no? entonces para no confundirme tendré yo que trabajar con las alternativas porque aquí podría ser un sentido bueno o un sentido negativo ¿no? entonces yo podría decir que su actitud diligente ¿no? porque una persona diligente es aquella que hace las cosas con mucho esmero con mucha rapidez y eficacia ¿no? eso es ser diligente ¿ya? y eso es consecuencia ¿no? su actitud diligente fue la razón de que los proyectos se realizaran ¿no? o sea tenía interés se va a hacer la respuesta de la alternativa c y terminamos con la número cuatro ¿ok? la número cuatro dice el caso era tan que una solución era inminente inminente rápida al instante ¿no? entonces analizando las alternativas me quedaría con la alternativa a el caso era tan sencillo que una solución satisfactoria era inminente por lo tanto la respuesta a la cuatro es la alternativa c y así seguiremos desarrollando estos ejercicios ¿sí? que van a reforzar el conocimiento que ya tienen ustedes con respecto al tema y que hemos ido viendo trabajando a lo largo de estos años nos estamos viendo el día el día la próxima semana el próximo lunes ¿sí? para un nuevo tema un nuevo video tanto del curso de gramática como de razonamiento verbal no te olvides visitar ¿sí? visitar la página del Bangor Room y dirigirte al video y darle me gusta para que de una u otra manera me incentives a seguir mejorando con la presentación de los mismos nos estamos viendo hasta la próxima